Un total de 20 empresas respondieron al llamado del Instituto del Deporte de Yucatán y la Dirección de Promoción Deportiva para participar en el programa piloto de Empresas en Movimiento, que busca embajadores físicos que contribuyan a mejorar la salud y productividad en el área laboral. Con este programa se busca capacitar a dos empleados por cada empresa en temas de salud, nutrición, activación física, hábitos de vida saludable y replicar esos conocimientos a sus compañeros de trabajo, además que todos los días realicen 20 minutos de ejercicios fuera del área laboral. Mediante esto se pretende disminuir el estrés laboral, que representa pérdidas por 3.300 millones de pesos anualmente, y problemas como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, entre otros. Para que más empresas puedan inscribirse a esta convocatoria, pueden llamar al 131-0985. Este programa va a abonarle, a erradicar, de alguna manera, un porcentaje importante con estos altos índices que tenemos de sedimentarismo. Me parece que hoy Mérida está de moda, el estado de Yucatán está en boca de todos. Por supuesto, el tema de las inversiones, el tema de que cada vez más empresas se están aperturando, el fomento al empleo, pero celebramos, por supuesto, que cada una de estas empresas pudiera también tener un lado de corresponsabilidad social. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.